¡Vamos pa' caracas! Vamos a gozar, oye que rico y que bueno está, vamos a gozar, oye que rico y que bueno está. ¡Qué rico te está llamando para que pueda gozar, porque aquí me tiene guarachando, y oye que bueno está camarada! Vamos a gozar, oye que rico y que bueno está, vamos a gozar, oye que rico y que bueno está. ¡Juega! ¡Cacaraca! ¡Cacaraca que bueno está! ¡A la vaca! ¡Cacaraca, qué bueno está! ¡Oye! ¡No! ¡André! ¡Guérate Rana! ¡Muérate Rana! ¡Hola para acá, mira para acá! ¡Qué chacaraca, qué bueno está! ¡Hola para acá, mira para acá! ¡Qué chacara que le lookin sua caraca! Chacaraca, qué bueno estás, a la paca, mira paca, de Chacaraca, qué bueno estás. Chacaraca, qué bueno estás.